Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón No sé qué pasa con esta guajira que no le gusta el guate que hierro Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz Me voy pa'l pueblo a tomar el galón y cuando vuelva se acabó el calvo Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda la alma mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!